Buenas tardes. Buenas tardes, señor Vallejo. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo para tenerlo al tanto. También les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por último, no olviden colocar sus nombres completos en el usuario o por medio del chat y mencionarnos de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión por medio del chat o activando su micrófono. Pues bien, sean bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta actividad nos acompaña la maestra Carol Alejandra Arámbula Carrillo de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Derechos Humanos y Paz. Maestra, bienvenida. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Sí, te escuchan bien. Nada más. Se escucha bien. No se puede compartir pantalla si me ayudan a habilitarlo porque ahora sí da. Bueno, muchas gracias por unirse el día de hoy. Esta, como saben, es la segunda parte del programa de lo que hemos estado viendo en las últimas, en la semana anterior a esta que pasó, sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y todos los antecedentes, toda la contextualización que era necesaria tener en cuenta y conocer previo a abordar los objetivos e ir haciendo los pasos, sobre todo de la segunda parte, de cómo llevar esto a su actuar institucional. Vimos, como les decía, algunos antecedentes de la Agenda 2030 que el día de hoy y en la sesión del 24 de agosto voy a retomar. Es importante conocer todos los ODS, tanto los ODS como tal, como sus metas. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de revisión hoy porque sí me gustaría que dentro de los ODS vayamos identificando con cuáles sus instituciones han tenido o bien acercamientos o son temáticas en las que están trabajando. Las siguientes sesiones, sobre todo las últimas dos por acá, son aquellas que relacionan con, pues, hacer ya más un taller, ¿no? Un taller específico, interactuar un poco más con ustedes sobre lo que está haciendo cada una de sus organizaciones y qué es lo que tocaría hacer, ¿no? Entonces, todo lo que les doy el día de hoy, si bien les voy a pedir que en algunas partes, pues, lo relacionen con lo que hacen actualmente en sus organizaciones, sí sigue siendo contextual para que ustedes entiendan la Agenda 2030. Entonces, hoy es, espero en dos horas, porque es bastante largo lo que hay que cubrir, los elementos clave de la Agenda 2030 y el rol que ha tenido la sociedad civil en todo este proceso. Un poco recordando lo que veíamos en la sesión anterior, antes de hablar sobre los ODS, que les explicaba un poco el concepto de donde viene el desarrollo sostenible, como está concebido en la Agenda 2030. Pues, bueno, estos son toda una culminación de más de cuatro décadas de diálogo entre los países, de procesos, tanto de derechos humanos, como de procesos socioeconómicos y comerciales, como de procesos que buscan la protección medioambiental también. Entonces, no es algo, a parecer que fuera del 2015, pero cuando vemos sus procesos, sus antecedentes, pues, en realidad nos han acompañado ya por al menos 80 años, casi 80 años, que va a cumplir Naciones Unidas en los próximos años de haber hecho todo esto. Entonces, bueno, un poco retomando lo que veía en las ocasiones, hubo una participación de la sociedad civil importante en el tema de la Agenda 2030. Las OSCs fueron protagonistas en el proceso tanto de negociación como de diseño de la Agenda 2030. siempre se impulsó mucho, incluso antes de que se adoptaran los ODS, se impulsó mucho que se tuviera con esta participación significativa, pues, de todas las organizaciones en el mundo, que hacen en muchas ocasiones un trabajo a veces hasta que sufre las funciones del Estado, o bien de cuestiones de desarrollo que el Estado no necesariamente está haciendo, ¿no? Las OSCs o la sociedad civil facilitaron un gran número de consultas para la definición de los ODS en temas clave, y diría que algunos ODS son el resultado del empuje que dio la sociedad civil, particularmente cuatro que ahorita vamos a analizar con detenimiento, que son las cuestiones de igualdad de género, desigualdad, paz, justicia e instituciones sólidas, y, pues, este tema del ODS-17, que es alianza para lograr los objetivos. Las OSCs también dieron mucho a la batalla porque hubiera un enfoque de universalidad e inclusión, que también les explicaba un poco en la sesión pasada, aunque bien no exhaustivo, hay mucha sociedad civil que decía que el desarrollo no nada más eran cinco grandes elementos, social, ambiental, económico, de paz y de alianza, sino que había otro esquema importante que era la participación, y creo, bueno, no es algo que lo diga yo, sino mucha gente que está estudiando y ha estudiado los ODS, es que las OSCs sí pudieron, con este proceso de definición de los ODS, es posicionarse como agentes del desarrollo sostenible y ya no solo como receptores de la ayuda al desarrollo. Quien, a lo mejor, entre ustedes que tienen muchos años en sociedad civil, pues, sabrán que incluso las formas en las que el lenguaje, las formas en las que abordamos ciertas temáticas al momento de aplicar, por ejemplo, a financiamientos, hay muchos términos que han cambiado, se les pide pensar no solo en pobreza extrema, sino en la pobreza multidimensional y la desigualdad, no solo igualdad en género con enfoque en tener a las mujeres en procesos de participación, sino también en procesos de gestión, muchas cosas que han ido cambiando, y con los ODS esto se hace, pues, todavía más agudo, aunque quizá en México, en algunas partes del país, sobre todo, veamos esto todavía como lejano, todavía dominemos mucho temas más de filantropía o caridad o cuestiones así, pues, lo que tratan de hacer mucho los ODS, es decir, a todos los sectores, las OSCs son actores fundamentales y prioritarios dentro del desarrollo que tenemos actualmente, y van a ser súper importantes para el desarrollo en los próximos años. Y, cabe decir que, aunque esto se puntualizó dentro de la adopción de los ODS, pues, todavía, al momento que esto se lee, y ahorita nos vamos a ir dando cuenta, pues, hay un énfasis un poco más en que el sector privado tenga más cabida en una alianza global de desarrollo, eso quiere decir en recursos, ¿no? Obviamente, sobre todo, aquellas empresas o corporaciones que son muy grandes tienen una responsabilidad mayor, a pesar de que también tenemos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que han adoptado o tenido preponderancia importante. Entonces, también la sociedad civil presionó mucho porque los ODS en su momento tuviesen procesos de seguimiento y de revisión, no que fuese nada más como pasa con muchos procesos en la ONU, que los países van y dicen, vamos a hacer esto, pero al momento que toca rendir cuentas sobre esto, pues, se hacen un poco de la vista gorda. Entonces, es una pelea muy, muy importante que dio la sociedad civil para que, al menos, aunque no fuera algo vinculante o que castigara a los países, pues, que sí hubiera un proceso de revisión de los ODS. Esto no lo alcanzamos a cubrir el día de hoy, los procesos de seguimiento y revisión de los ODS, tanto como lo hace la ONU, como lo están haciendo organismos de cooperación que otorgan financiamientos a las organizaciones de la sociedad civil, como lo que está pasando en México y algunos ejemplos a nivel local. Lo vamos a ver en otras sesiones, pero es importante que sepan que mucho de este seguimiento, pues, ha sido por posicionar a la sociedad civil como agente de desarrollo, pero también porque la sociedad civil quiso una rendición de cuentas sobre estos temas. Entonces, otro aspecto importante, que a veces la gente solo se detiene a pensar que son los 17 objetivos, pero también les compartí un poco la sesión pasada, que hay indicadores, hay metas en cada objetivo y estas son complejas, tienen todo un procedimiento para su medición y, pues, bueno, esto también se relacionó mucho con lo que quiso hacer la sociedad civil. Sé que esto lo vimos la sesión pasada, pero sí quiero recordarles un poco dónde estamos. Lo que diferencia los 17 ODS de la Agenda 2030 es que los 17 ODS son parte de la Agenda 2030 junto con sus metas e indicadores y a esta se le considera universal, indivisible, integral, civilizatoria y transformadora. Universal porque es para todos y con responsabilidades también para todos. Es indivisible, busca que toda la agenda se cumpla en su conjunto. Es integral porque incluso va más allá de lo que tradicionalmente consideraba el desarrollo, que era la cuestión económica, social y ambiental. Busca poner al centro, bajo imperativos incluso éticos, la dignidad y la igualdad de las personas. Y es transformadora porque busca cambiar las formas en que funciona la cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta que los derechos humanos, las cuestiones de género, por ejemplo, son cuestiones que van transversales en todo momento. Entonces, cuando decimos Agenda 2030 UDS, que sobre todo a mí me escucharán decir mucho Agenda 2030 UDS, se refiere a dos cosas distintas. Agenda 2030 UDS es todo lo que, todos los mecanismos que incluye esta declaración de la ONU y los ODS son nada más esos 17 objetivos que también se les conocen como medios de ejecución. Es también, como les decía en la sesión pasada, es también una guía de los propósitos y cuestiones que se han establecido en muchos instrumentos de derechos humanos. Se busca que reafirme lo que los países han acordado en derechos humanos y que se le dé seguimiento a esto. Y la forma en la que se divide, ojo, siempre pensando en este esquema de ser un plan de acción para las personas, el planeta y nuestra prosperidad, sea esta económica o sea de esta relacionada con la paz, pues bueno, siempre ese es un imperativo que debemos de tener en cuenta. Entonces, así, otra vez, se divide la Agenda 2030. Se los mostré la ocasión pasada, pero necesito que esto les quede como súper, súper claro. La Agenda 2030 es este triangulito, visión y principios que se reflejan en su declaración con los 17 UDS al centro que a su vez se buscan tanto ejecutar o implementar cómo revisar que se estén cumpliendo. Todo esto es la Agenda 2030. Y hay interconexiones también dentro de la Agenda 2030. Un ejemplo de estas interconexiones es que, pues, o tratan de ser que hay una serie de, digamos, procesos dentro de cada objetivo que están alineados con otros, dependiendo las temáticas. Estas interconexiones, por ejemplo, se plasman muy bien en los planes de desarrollo. Aquí les pongo el ejemplo de mi tierra de Jalisco, que en su plan estatal de desarrollo tiene estas, de acuerdo a las dependencias de gobierno que existen en el estado de Jalisco, hay temáticas que se abordan desde los ODS, pero esto a su vez tiene interconexiones con otras dependencias y otras temáticas que está tratando el mismo gobierno. Este proceso que identifica no solo las interconexiones de la Agenda 2030, busca que todos los sectores lo hagan. Entonces se busca que las organizaciones también, así sean pequeñas o grandes, sean capaces de identificar cuál es su rol dentro de este esquema de la Agenda 2030, que trae un nuevo paradigma de sostenibilidad. Les voy a poner un pequeño videíto de la ONU sobre este tema un poco de las interconexiones que aborda, se llama cómo poner los ODS en práctica. Es breve y tiene los subtítulos acá mismo añadidos al video abajo. Entonces, por fin, para que pongan atención, les voy a mandar de todas maneras el link, por si después lo quieren ver, pero para un poco ejemplificar este punto. A complexe orchestra of partnerships, know-how, and policymaking is well underway to realize the promise of the 2030 Agenda, its 17 Sustainable Development Goals, and the commitment to leave no one behind. The 2030 Agenda is a composition of intertwined social, economic, and environmental goals and targets that requires a new way of thinking about development. That is why the United Nations Development Agencies have come together to create MAPs, a common agile approach to development that stands for mainstreaming, acceleration, and policy support to help countries move the SDGs from paper to practice. This is how it works. Country X is trying to turn the extraordinary goals into realities on the ground. This is where mainstreaming comes in. It's about making the 17 goals a part of people's lives by including them in national and local policies, action plans, and budgets. About raising public awareness and engaging with civil society, businesses, and the media. Establishing practices for monitoring and reporting, securing financing for the agenda, and accessing risk. Country X knows that an integrated agenda means that it cannot work with one goal at a time. It needs to find key entry points to make progress across several SDGs. What would work in this specific context? Using analytical tools, we can identify accelerators, such as action to support women and girls' empowerment that will also boost local economies, enable safer childbirth, and build more inclusive communities. The UN can also provide policy support that reaches across all aspects of development, education, jobs, local governance, healthcare, biodiversity, and clean energy to support SDG implementation. The UN will help countries achieve the SDGs for everyone, everywhere. Visit UNDG.org slash 2030. Bueno, espero más o menitos les haya quedado un poquito claro el punto de este video. Es básicamente que al momento en que nosotros emprendemos un programa de desarrollo, a pesar de que podamos tener beneficiarios, incluso sitios bastante identificados, lo que busca es que se utilice como sombrilla el tema de la Agenda 2030 y como ejemplo, para que al momento en que nos enfocamos en cuestiones que se relacionan con educación de calidad, estemos a lo mejor empoderando a niñas y adolescentes, pero a su vez pudiendo cubrir otros objetivos que ayuden un poco a empujar los ODSs como cuestiones de cuidado al medio ambiente, o cuestiones de consumo responsable, o cuestiones de ciudadanía que se contemplan un poco en el objetivo 16. Esto es a lo que refiere el tema de las interconexiones de la Agenda 2030. Les dejo por acá el link del videíto para un poco ejemplificar que lo que se busca es que todos los sectores tengan este esquema donde si bien priorizamos una cuestión de desarrollo sostenible, hay muchas otras que de manera creativa, incluso acelerada, pudiésemos cubrir si tomamos en cuenta esta hoja de ruta de los ODSs. Entonces, eso es un poco lo que quieren decir las interconexiones. Hay muchas formas de, como lo decía el video, de traducir e interpretar esta Agenda 2030 y se espera que estos ejercicios de alineación, que es justo lo que buscamos hacer con ustedes también, que estos ejercicios de alineación nos permitan tener ese esquema en donde, si bien tengo claro cuál es mi comunidad beneficiada o el sitio donde estoy, pues apostemos por ir un poquito más allá. Otra vez, con el esquema de las esferas siempre de memoria, si ustedes piensan en una, no me gusta llamarlo intervención, pero en un proyecto de desarrollo que tratemos en la medida de lo posible de tomar en cuenta siempre el beneficio social, el ambiental, el económico, el de incluso, el del tejido social, por supuesto, y el cómo nos relacionamos con nuestras instituciones. Sé que muchas en la práctica, porque yo misma he trabajado también en sociedad civil, en la práctica hacemos estas cosas, pero a veces no las identificamos como tal y se requiere de un empujecito no solo para situarnos e identificar en dónde estamos en este esquema de desarrollo sostenible, sino también qué más podemos hacer. Bueno, el marco de resultados de la Agenda 2030, otra vez, son los 17 objetivos. les comentaba un poco en la sesión pasada que la razón por que los objetivos tienen incluso esta numeración, tienen incluso este orden de, no de prioridad como tal, pero sí un orden en el que, pues bueno, las prioridades que la gente votó como las más urgentes para una nueva agenda de desarrollo trataron de incluirse allí, siendo evidentemente el tema de la pobreza multidimensional, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el agua, y así sucesivamente, pues al, digamos, tope o corazón de los esfuerzos del desarrollo de todo el mundo. Entonces, bueno, su ejecución, otra vez, siguen siendo los ODS, pero con 169 metas y 232 indicadores. Vamos a ver las metas de cada objetivo, pero para eso, sí quiero, me gustaría que al momento en que estamos analizando cada meta, ustedes por ahí anotaran o fueran un poco viendo que a pesar de que a lo mejor no sea la temática con la que trabajan, así como leemos el objetivo de manera superficial, puede que alguna de las metas sí se relacione con su actuario institucional y me gustaría, pues bueno, que pudieran identificar al menos en primera vista qué metas les creen que les correspondería o con las que pudiesen interactuar dentro de todas estas temáticas y por supuesto, creo que es la más fácil de hacer a primera vista, cuáles son los ODS con los que creo está enfocada o está trabajando mi organización. No sé si antes de continuar y hacer ese ejercicio así de manera muy rápida, si alguien tuviera un comentario de si ya ha hecho este proceso de identificación o al menos así de manera general si dentro de estos 17 ya ubica con cuáles trabaja su organización. No sé si alguien quisiera o abrir el micrófono o ponerlo en el chat. Acá nos dicen que ya tenemos si quieren abrir el micrófono para ejemplificarnos un poquito. ODS 4, ok. Súper. Sí, esto es, esto normalmente es importante porque, bueno, a veces creemos que con solo verlos así ya es esto, pero cuando analizamos las metas son mucho más complejas de lo que parecen. Entonces, les pido quedarse con esa ideita a identificar con qué organización, perdón, con qué ODS está trabajando su organización así de manera generalizada, pero al momento que vayamos observando las metas, pues sí, aquellas que digan, ok, si a lo mejor en educación son temas de calidad o son temas de acceso o son temas de infraestructura, dependiendo por cada uno de los objetivos. antes de eso, dentro de ese documento de toda la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, las palabras como tal sociedad civil aparecen explícitamente diez veces, pero eso no significa que al momento que se habla de cooperación intersectorial o de alianzas o de todos los actores o partes interesadas, no quepa la sociedad civil, la sociedad civil también a dar lectura a la Agenda 2030 aunque no lo diga tal cual, se sobreentiende que forma parte de todos los procesos, pero como tal tiene diez menciones explícitas que están en la introducción donde se mencionan estas cinco esferas de desarrollo, en los medios de implementación, es decir, también en cómo se espera hacer una revisión y evaluación de todo esto, en los párrafos 39, 41 y 52 de la resolución de la Agenda 2030 hay un objetivo tal cual que en una de las metas lo menciono explícitamente que es el ODS 17.17 y en el tema de hacer una alianza mundial por el desarrollo en los párrafos 60, 70, 79 y 84. Entonces, sí hay una mención tal cual explícita de sociedad civil en, digamos, que todo el esquema que tiene la Agenda 2030 reconocido. Bueno, los ODS otra vez tienen sus propias metas con diferentes temáticas, incluso tienen su propia iconografía. Alicia, les paso en un momentito más, si no es que al final o lo pueden buscar como, nada más porque ahorita estamos acá en la presentación, transformar, así lo pueden buscar, transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en Google y generalmente me parece que es el primero que les va a salir, es una resolución de Naciones Unidas y si no, al final les envío el link. Lean todo el documento, vale la pena, si se van a tardar un ratito, pero creo que es bueno para que ustedes pues al menos tengan esta, esta referencia. entonces bueno, las metas también tienen su propia iconografía, también tienen como sus propias temáticas, en el caso por ejemplo del ODS 1 hay estas metas y hay, si ustedes leen el documento, incluso si lo ven aquí mismo en las imágenes y con los párrafos que les voy a presentar a continuación, hay dos tipos de metas, hay metas que tienen numeralia 1.1, 2, 3, 4 y hay metas que tienen letras. Las metas que tienen numeralia digamos que son aquellas metas con un plazo de tiempo o digamos a lo que se quiere llegar en cierto tiempo, lo que debemos de hacer. A veces en algunas metas no vamos a encontrar tal cual un año, una fecha, como es el objetivo 17, pero sí una idea de a dónde queremos llegar, no es prácticamente eso. Y las metas que tienen letras son aquellas metas que abordan un poco más el tema de qué tenemos que hacer para llegar allí. Esa es la diferencia al momento que ustedes dan lectura a cada una de las metas de los ODS bajo este esquema. Entonces, ¿qué nos dice el ODS 1 con sus dos tipos de metas? Para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso inferior a 1.25 dólares al día. Obviamente, esta es una de las cosas más criticadas que ha habido tanto desde la negociación como una vez que se adoptó la Agenda 2030 porque pues esta métrica no nos dice mucho, o sea, no porque ganes 1.90 o 2 dólares las cosas son distintas, ¿no? Por eso se retoma el tema de la desigualdad en el ODS 10. Esta meta en particular es la que nos trajo malas noticias el mes pasado. El mes pasado salió el informe mundial de ODS de la ONU donde se reconoce ya públicamente que debido a los estragos de la pandemia, debido a pues obviamente la recesión económica que esto ha tenido, pues esta es una meta que desgraciadamente no se va a lograr para el 2030 en términos incluso ya numéricos, que ellos manejan. ¿Por qué? Porque solamente el año pasado hubieron alrededor de 125 millones de personas que vuelven a caer en la línea de la pobreza extrema con esta métrica. Entonces, eso pues trae un retraso significativo en el tema de combate a la pobreza y pues bueno, es la primera meta digamos que se acepta tácitamente que no se va a cumplir de aquí al 2030. Son malas noticias pero pues también este tema del COVID era algo que no se esperaba en el momento que se diseñó y se adoptó esto. Lo importante también acá por ejemplo la meta 1.2 es reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Bueno, acá ustedes saben recientemente hubo una controversia por ahí entre nuestro ejecutivo con por ejemplo las cifras que sacó el índice de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación o del CONEVAL. Entonces, bueno, esto con arreglo a las definiciones nacionales es ampliamente cuestionable y entonces pues es un llamado también para que la sociedad esté atenta a cuáles son esas definiciones nacionales y realmente están reflejando lo que nosotros estamos viendo. Y acá pues evidentemente es llegarle a todos los grupos poblacionales de todas las edades y la pobreza en todas sus dimensiones. Hay una cuestión del lenguaje fuerte aquí, digo, hay muchas cosas que siguen siendo conservadoras desgraciadamente, pero que otras para hacer este tipo de esfuerzo de los países, de los gobiernos en particular, algunos gobiernos ustedes saben que son más, mucho más precarios que otros, pues aún así hay cosas que se lograron posicionar. Habla también de medidas abroteadas de protección social para todos, cobertura de las personas más vulnerables, casi siempre trata de hacer este énfasis entre las cuestiones de igualdad en relación con el género, mismos derechos a recursos económicos, servicios básicos de propiedad, de control de tierras y bienes, herencias, recursos naturales, tecnología también, servicios económicos y microfinanciación. Fomenta la resiliencia de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, reduciendo exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos. Aquí, algo que sí se considera un logro es que ya tenía en mente estos fenómenos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Ahora, fíjense cómo cambia el lenguaje con el resto de las, digamos, metas. Aquí es para lograr esto, pues tiene que garantizarse una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, proporcionando medios suficientes, previsibles, sobre todo para aquellos países en situaciones más difíciles y también pues creando marcos normativos sólidos, regionales, nacionales, internacionales sobre estrategias de desarrollo a favor de las personas pobres en cuestiones de género y con inversión acelerada. Entonces, esto es lo que nos dice lo de S1 de acuerdo a lo que ven aquí, si es que ustedes, bueno, trabajan en combate a la pobreza, pero ¿qué de combate a la pobreza? Mis programas están tomando en cuenta, por ejemplo, resiliencia climática, están tomando en cuenta participación ciudadana, acceso a nuevas tecnologías, ¿qué puedo hacer para que eso suceda? O sea, hay muchas cosas que nos dicen las metas como tal que importa y retoman. Entonces, al momento de hablar de lo de S1 hay que identificar con qué metas de lo de S1 en particular estoy trabajando y cuáles no están incluso dimensionadas, ¿no? Porque esa crítica también se puede hacer, hay metas que no están ahí o que, han cambiado un poco, que se pueden redireccionar. En lo de S2 también tiene sus metas por acá, sus ocho metas, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, particular las más pobres, incluidos los lactantes, por ejemplo, una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Pero también aborda los temas de malnutrición logrando a más tardar en 2025. Otra vez, aquí ya hay una meta que pone un año clave, ¿no? Las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento, emanciación de los niños menores de cinco años y las necesidades de nutrición de adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes y personas de edad. Entonces, esto también es interesante. Perdón, están poniendo una pregunta por acá. Estos son cuestiones, y cuando se abordó lo de los ODM, habría mucho énfasis en la malnutrición infantil y había registradas muchas muertes de niños menores de cinco años. Digamos que este ODS en particular con este tema es el que busca darle continuidad a eso, evitar que por malnutrición niños particularmente menores de esta edad vayan a morir, que en cifras entre los 90 y principios de los 2000 eran sumamente alarmantes. Pero bueno, no solo el acceso a los alimentos que sean nutritivos, que sean sanos y suficientes, sino también apostarle a la productividad agrícola y los ingresos de productores de alimentos en pequeña escala sobre todo. Estamos hablando aquí de los pequeños agricultores, en particular mujeres, pueblos indígenas, familiares, pastores, pescadores, entre otros, con un acceso seguro equitativo a tierras, recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros y oportunidades para la generación de valor añadido. Entonces, acá también pues se busca hacer un llamado a que hay que apoyar a los pequeños, a los pequeños agricultores, sobre todo aquellos que se encuentran en situaciones más precarias o más lejanas o etcétera y también incluso los pescadores acá. Pero también hace un llamado hacia la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes a lo que nos plantea el cambio climático. Si recordarán en la primera sesión les puse un video sobre la necesidad urgente de hacer una reestructuración completa de nuestros sistemas alimentarios globales donde a la actualidad tenemos un uso de suelo para cuestiones agrícolas del tamaño del continente americano y en expansión. Son cosas que también tenemos que ir cambiando y lo que ya existe a ser resiliente hacia los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones y otros desastres que ya hemos estado viendo. Si se fijan creo que uno de los aspectos positivos que tiene la agenda es que trató de pensar un poco en toda la interrelación en todas estas interconexiones con otros sucesos sin duda. Esta es una de las metas que tenía fecha de expiración el año pasado de las 169 metas existentes de todos los ODS 21 metas tenían fecha de expiración el año pasado. Ahorita vamos a ver cuáles y vamos a abordar cómo es que andamos en esos temas y la principal razón por la que tenían esta fecha límite de cumplimiento es por la cuestión de emergencia. Por ejemplo, aquí mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas, animales de granja, domesticados, especies silvestres conexas, todo esto nos está hablando de la interrelación entre nuestro sistema alimentario con la biodiversidad que se ve pues nermada también por nuestras intervenciones ahí. Y bueno, los recursos o las formas para movilizar esto, aumentando inversiones, mayor cooperación internacional, en infraestructura rural, en investigación agrícola, obviamente si queremos transformar nuestro sistema alimentario global necesitamos investigación, necesitamos recursos para saber cuáles van a ser alternativas inteligentes, necesitamos desarrollo tecnológico, necesitamos apostarle o incluso a aquellas prácticas que eran sostenibles que siguen conservando pueblos originarios, pueblos indígenas también, entonces no solo es una cuestión de invertirle en desarrollo tecnológico futurista, sino también en aquella investigación que nos puede ser útil y que puede ser replicable, hay que corregir, prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en mercados agropecuarios mundiales, todo este tema también de la pesca, del exceso de la pesca, la pesca ilícita, lo mismo en muchos otros campos que se relacionan con los sistemas alimentarios, aquí en particular menciona mandato de la ronda de Doha para el desarrollo, siempre ustedes que analizan las metas de los ODS, en algunos se va a hacer mención de instrumentos o de procesos o de acuerdos que tienen los países sobre algunas temáticas, este es el caso con la meta 2B y así lo vamos a ver alrededor de la agenda. Una buena noticia para este objetivo, a pesar de que nuestro sistema, nuestros sistemas agrícolas pues están en crisis por todo el tema de la desertificación e inundaciones, México es un ejemplo de ello, pues los países al menos poco a poco están haciendo esfuerzos similares a este tema de la agenda 2030 pero específicamente para sistemas alimentarios. La cumbre de los sistemas alimentarios de la ONU es en septiembre se han tenido diálogos al igual como la agenda 2030 sobre los sistemas alimentarios desde el año pasado, México ha sido sede de algunos diálogos también independientes, sede al menos cuatro diálogos que han pasado en nuestro país, dos de esos los hemos facilitado nosotros con México, por ejemplo, pero hay otras iniciativas que lo están haciendo, gobiernos locales que lo están haciendo, entonces vamos a ver a qué se llega en septiembre con estos temas y obviamente también depende muchísimo de la participación y la vigilancia y la contraloría que tenga sociedad civil y la ciudadanía sobre estos temas y evidentemente el rol del sector privado. Bueno, el ODS 3 también con sus propias metas, sus 13 metas también con metas que tuvieron fecha límite de cumplimiento el año pasado como, bueno, la tasa de mortalidad materna, evitar muertes de recién nacidos otra vez menores de 5 años y bueno, otros temas como poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria, enfermedades tropicales desatendidas, combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Esta es precisamente la meta que han peleado mucho, sobre todo los científicos últimamente por el tema, muchos de los informes que salieron previos a que pasara lo del COVID que había que invertirle más recursos y más atención a todo este tema de las enfermedades transmisibles, sobre todo de aquellas provenientes pues de cambio climático. No se mencionan acá, pero por ejemplo el dengue, el zika, el chikungunya y todos estos que se han convertido en un problema en los últimos años. Bueno, también habla otra vez de la mortalidad prematura por enfermedades, la prevención y tratamiento, la prevención y tratamiento de abuso de sustancias adictivas, estupefacientes y consumo nocivo de alcohol, o sea que quien está trabajando en estos temas también tiene una cabida sin duda tácita dentro de la Agenda 2030, una meta que se considera todavía no cumplida a pesar de lo ambigüe que está redactada, ese es otro aspecto, si ustedes analizan las metas, tiene una ambigüedad en la redacción, pero bueno, para 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, sobre todo que este siendo un problema incluso en números tanto para América Latina como para el continente africano, si hay alguien trabajando en cuestiones de planificación familiar o servicios sexuales y reproductivos, esto también está incluido en una meta al igual que la cobertura sanitaria universal, eso es decir, tener sistemas de protección social que contemplen este tema de los servicios de salud, los hospitales, los centros médicos, todo lo que tiene que ver con infraestructura y no solo eso, sino que sean de calidad porque hay muchos hospitales construidos sin equipos o sin personal adecuado y bueno, haciendo y teniendo acceso medicamentos, vacunación segura, eficaz, asequible y de calidad para todos, esta meta es la que ahorita se está retomando mucho para el tema de la justicia de vacunación entre los países por el tema de la pandemia, otros más, enfermedades producidas por productos químicos peligrosos, contaminación del aire, el agua y el suelo y aquí hay otra mención, el convenio marco de la ONS para el control del tabaco, esto también está dimensionado dentro de las metas y bueno, apoyar otra vez investigación, se mencionan aquí algunos instrumentos en particular, el tema también, el rol que tienen las farmacéuticas, aquí en esta meta en particular se lo ponen de manera muy diplomática, pero evidentemente sí, sobre todo en temas de propiedad intelectual, pues hay que haber flexibilidad para atender temas de salud pública, ese es el caso con las farmacéuticas que han sido lentas, por ejemplo, al otorgar patentes o que los países autoricen patentes para el tema de la vacunación del COVID y bueno, también aumentar el financiamiento a la salud, reforzar la capacidad de los países en alertas tempranas, reducción de riesgos y gestión de riesgos. Bueno, entonces si trabajan en el ODS-3, es uno de los más largos que hay, es también uno de los objetivos que tiene mayor disponibilidad de datos, a diferencia de otros que ya vamos a ir bien. Bueno, con el tema educativo, que me imagino que aquí habrá varias organizaciones que lo tratan también, hacen mucho énfasis en asegurar obviamente la cobertura universal, primaria y secundaria, gratuita, equipativa y de calidad con resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Este es otro de los objetivos golpeados muy fuertemente por el tema de la pandemia. Estas dos metas en particular son las que dentro de sus indicadores pues se ve un retraso en lugar de un avance en los últimos 15 meses. Evidentemente pues también porque pues no pueden ir muchos niños a las escuelas. Bueno, ya empezaron a ir en algunos casos, en muchos otros casos no hay una resistencia para hacerlo, pero bueno, ese tiempo, qué estrategias van a adoptar los gobiernos para recuperar ese sesgo de enseñanza que definitivamente sí hubo y también marcado por los niños que tienen acceso a la tecnología y los que no, que ya les había presentado un video al respecto de eso. Algo incluido acá, por ejemplo, en la meta 3, es el acceso igualitario con formación técnica profesional y superior de calidad incluida en la enseñanza universitaria. O sea, a diferencia de los primeros objetivos que hubo del año 2000 al 2015, acá no es solo una cobertura universal de primaria y secundaria, sino por el resto de la vida, pero poniendo también especial énfasis en el número de jóvenes y adultos que todavía necesitan competencias particulares, sobre todo para acceder a empleo, tener la preparación suficiente, eliminar disparidades de género en la educación, asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y formación profesional. Es evidente que no solo entre hombres y mujeres, sino que también hay unos sesgos importantes entre los esquemas de educación para personas con discapacidad, pueblos indígenas u otros niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y, bueno, asegurar que todos los jóvenes y adultos o hombres y mujeres nuevamente estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. este es otro de las metas altamente golpeadas y de hecho aceptada por Naciones Unidas otra vez en el último informe que no se va a lograr debido a la pandemia. Entonces, ya vamos viendo cómo va el discurso un poco siendo de muy esperanzadora realista poco a poco, sobre todo de parte de la ONU de que hay cosas que no vamos a cumplir. Y, bueno, algo que sí aborda la Agenda 2030 que a mí personalmente me gusta mucho es promover la educación para el desarrollo sostenible, no solo en cuestiones de derechos humanos, igualdad de género, sino también promoviendo cultura de paz, no violencia, ciudadanía, valoración de la diversidad cultural y contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Hubo mucho participación tanto de la UNESCO como de organizaciones de la sociedad civil, universidades que sí o sí querían ver reflejada una meta que se enfocara en que cambiemos los esquemas tradicionales de la educación por educación para el desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes abordan estos temas de la educación, otra vez, piénsenlos de manera holística, piénsenlos de manera interconectada con el resto de problemáticas que nos aquejan. Y, bueno, otra meta más que anda por acá, bueno, habla de las, de construir y adecuar instalaciones educativas de acuerdo a las necesidades de la infancia y las personas con discapacidad, evidentemente también con, que estos sean seguros, no violentos, inclusivos, no es, México no está exento de muchas de las problemáticas que vemos en países en situaciones un poco más difíciles, quizás sí tengamos mejores números que, no sé, Afganistán o otros países que están pasando por situaciones sumamente difíciles o Haití, pero eso no significa que todos nuestros entornos educativos sean seguros, ustedes saben, en Michoacán, en el norte del país, en algunos lugares del centro del país, pues la violencia sin duda ha sido en detrimento de la educación. Bueno, este no se, no recuerdo cuál es el, la calificación que tiene esta meta, ahorita la revisamos, pero para el 2020 era aumentar considerablemente el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular aquellos menos adelantados, a fin de que los estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, formación profesional, técnicos, científicos, ingeniería y tecnología de la formación de comunicaciones. Entonces, esto es un poco para ayudar a aquellos países sin tanto desarrollo tecnológico o de innovación, pues a llegar a unos puntos o unos números aceptables. O también a través de, pues bueno, que la oferta de docentes sea calificada, que se ayude o se nutra mediante la cooperación internacional, sobre todo para los países más pobres. Eso para quien trabaja en temas de educación. En el tema de igualdad de género, que este, como les comentaba al inicio, fue uno de los ODS por los que más apostó la sociedad civil. Estas son las metas, poner fin a la discriminación, mujeres y niñas, eliminar las formas de violencia en tanto ámbitos públicos como privados, la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Aquí, ustedes saben, somos un país de explotación en piadas domésticas, por ejemplo, o en los sitios de trabajo, también no estamos exentos de esto, entre muchas otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Eliminar prácticas nocivas, matrimonio infantil, precoz y forzado, mutilación genital femenina, obviamente, viendo el caso de Afganistán, estos días en las noticias, esto sigue prevaleciendo en muchos sitios del mundo, sobre todo el tema del matrimonio infantil u otras prácticas nocivas, ¿no? Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, eso también es sumamente positivo que esté considerado tal cual, lo importante que es el trabajo doméstico y pues las responsabilidades compartidas en el hogar y la familia, hay algunas metas de los ODS que sin duda nos llaman también a prácticas individuales, creo que esta es una de ellas y bueno, también asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y oportunidades de liderazgo en todos los niveles de decisión, somos un país que al menos en el papel o al menos en la representación sobre todo con esta administración, ahí se ha dado un poquito de pasos, también se habla desde el tema de la salud sexual y reproductiva con sus debidos programas de acción que se han sacado de acuerdos de países como la Plataforma de Acción de Beijing y otros documentos que abordan o otros acuerdos perdón que abordan estos temas, emprender formas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, propiedad, el control de la tierra y otros tipos de bienes, servicios financieros, herencias, recursos naturales, otra vez, de conformidad con las leyes nacionales, mejorando el uso de la tecnología instrumental, la tecnología de la información y comunicaciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres, aprobando y fortaleciendo políticas acertadas y leyes para promover la igualdad de género y el empoderamiento y bueno eso es lo que nos dice el ODS 5 súper relevante para nuestro país, obviamente no se habla de todas las problemáticas que hay con la cuestión de género, este fue un ODS muy peleado, yo recuerdo que cuando salió el primer borrador había metas que hablaban de otras formas en las que también existe la desigualdad de género específicamente para las personas LGBTI, trans y otras personas con identidad de género y orientación sexual diversas que pues obviamente hubo gobiernos que no iban a firmar la Agenda 2030 si estaban esas metas plasmadas, el ejemplo que recuerdo muy bien es el de Rusia y el de Arabia Saudita que dijeron no firmamos una Agenda 2030 que contemple estas cosas pero bueno obviamente son realidades de nuestro mundo que no podemos dejar de lado pero que se siguen de alguna forma limitando por el actuar político en los países. Si alguien trabaja temas de agua este es otro de los ODS que tiene pues una meta vencida pero bueno es prácticamente el acceso universal el acceso a servicios de higiene sobre todo en aquellos sitios de mayor vulnerabilidad mejorando la calidad reduciendo la contaminación minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos ayer estaba viendo en las noticias que traen una alarma horrible en Estados Unidos porque encontraron pues químicos y sustancias peligrosas en el agua de al menos cuatro estados y están bastante alarmados con este tema no estamos ajenos tampoco a eso trae un tema este objetivo también sobre su uso considerable y responsables garantizando la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento ustedes recordarán que al momento que les puse el esquema de límites planetarios en la primera sesión uno de los nueve límites planetarios que tenemos es el uso de agua dulce entonces este si minimizar el resto también es uno de los objetivos que debe de ser de gran importancia sobre todo en la gestión disponibilidad y repartición y ya estamos viendo los primeros indicios fuertes en nuestro país sobre sobre este tema bueno de aquí a 2020 proteger restablecer ecosistemas relacionados al agua bosques montañas humedales ríos acuíforos y lagos en esto también desgraciadamente estamos reprobados rebasando o a punto de rebasar la zona segura del límite planetario por el uso de agua dulce y bueno a ampliar la cooperación internacional y los procesos tecnológicos como por ejemplo la captación la desalinización que es un proceso sumamente costoso y el uso general eficiente de los recursos híbridos híbridos perdón híbricos apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejor y la gestión del agua y el saneamiento sin duda eso es algo que debemos de hacer como país para evitar también su desgaste en el ODS 7 es uno de los objetivos que tiene menos metas es uno de los objetivos que se consideró como innovadores que no tenían una temática cubierta previa en los objetivos del desarrollo del mileno que ahora sí es otro de los objetivos que al igual que lo de S2 sobre hambre cero está teniendo un proceso internacional en este momento también va a haber un panel de alto nivel sobre energía es el primero que se hace en la historia de la ONU que los países van a discutir están discutiendo ya con seriedad este tema energético si otra vez analizamos las metas algunas son muy vagas al solo decir de aquí al 2030 queremos esto pero pues lo importante es saber cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a acelerar sobre todo garantizar acceso universal a servicios energéticos asequibles fiables y modernos aumentar considerablemente la proporción de energía renovable esto es fundamental sobre todo para los próximos años duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética otra vez con los medios aumentando la cooperación internacional para investigación que va a ser muy necesaria para energías de fuentes renovables o avanzadas más o menos contaminantes y ampliando la infraestructura y mejora de la tecnología para prestar servicios energéticos modernos acá hay un debate digamos interesante en el tema de la energía porque pues todavía tenemos al menos 1300 millones de personas que no tienen acceso por ejemplo a la electricidad y que tienen también un derecho humano al desarrollo entonces lo que se está planteando mucho con la agenda 2030 es que aquellos países más adelantados que tienen la capacidad del desarrollo tanto investigativo como tecnológico para otras fuentes renovables empiecen por optar que la cooperación internacional se enfoque en pasar directamente a los menos favorecidos esta tecnología para ir poco a poco están no solo teniendo una cultura sino una infraestructura de energía renovable que evite los desastres ambientales que tenemos a raíz de su uso descabellado en las últimas décadas si alguien trabaja los temas de trabajo decente y crecimiento económico acá también tenemos una meta vencida y bueno acá ya aborda más el tema del crecimiento del PIB los niveles de productividad económica diversificándolos modernizándolos e innovándolos políticas que se orienten a actividades productivas creando puestos de trabajo decentes de emprendimiento creatividad e innovación esto significa que los países sean más eficientes al momento de que adoptan procesos que permitan que las pequeñas y medianas empresas se constituyan que no tengan tantas trabas legales que sean eficientes los procesos no sean tan demorados que les permitan que les hagan la vida más fáciles a los emprendedores y aquellas personas que buscan convertirse en fuentes organizaciones que buscan convertirse en fuentes de empleo acá el consumo eficiente de los recursos nuevamente que procure en la medida de lo posible disminuir el impacto que se tiene en el medio ambiente el que se logre el empleo pleno y efectivo para mujeres y hombres sobre todo y aquí lo menciona tal cual las personas jóvenes con una remuneración por trabajo de igual valor eso es súper importante más en un país como el nuestro que no paga lo que de verdad muchas veces trabaja la gente y bueno esta es una meta que no logramos que es preocupante más en un país como el nuestro con una población joven significativa es que no se lograron reducir pues aquellas tasas de jóvenes desempleados evidentemente esto se pone peor con el tema de la pandemia habla de otras cosas como el trabajo forzoso el trabajo infantil la esclavitud la trata de personas somos un país que desgraciadamente cede de esto y incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados México no se considera asimismo un país de conflicto armado aunque lo es y si hay menores de edad pues ejerciendo la violencia armada que evidentemente cabrían en este esquema de infancia en combate habla habla también de la protección de los derechos laborales entornos seguros y sin riesgo para los trabajadores incluidos los trabajadores migrantes México no era un país tan receptor de migrantes como se ha convertido en los últimos 10 años en términos de recibir no sólo aquellas personas que no logran establecer o llegar a Estados Unidos sino también porque se ha convertido en un en un país que está atrayendo migrantes para permanecer acá el mejor ejemplo es Venezuela por ejemplo que que considera México un país de destino de sus migrantes que han salido en los últimos años la promoción del turismo sostenible creando puestos de trabajo promoviendo cultura y productos locales capacidad de las instituciones financieras servicios bancarios que sean adecuados rápidos seguros para las personas y el apoyo a la iniciativa para el comercio en los países menos adelantados aquí si habla específicamente de un proceso que maneja la organización mundial del comercio y bueno otra meta reprobado desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el pacto mundial para el empleo de la OIT esto tampoco se ha logrado como lo ven la afección para los jóvenes es significativa voy un poquito más rápido con el ODS porque nos faltan muchos con el ODS 9 infraestructuras fiables sostenibles resilientes todo eso tiene que ver con que la industria sea capaz no solo de transformarse para ser sostenible sino que cree empleos que permita el crecimiento que permita su modernización que permita la investigación científica el desarrollo de infraestructuras y bueno acá también hay una meta el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones para el servicio o el acceso universal al internet en el 2020 y bueno lo irónico es que en el 2020 pasa el tema de la pandemia mucha gente se queda en el limbo por no tener acceso a la tecnología cuando irónicamente era una cosa que se tenía pendiente desde muchos años antes a empuje hacia la conectividad en desigualdad bueno también hay temas que ustedes seguramente conocen mejor que yo la inclusión social económica y política de las personas sin distinción alguna garantizando su oportunidad empleo eliminando leyes o políticas discriminatorias legislaciones o políticas que limiten la participación de ciertas personas fiscales salariales de protección social reglamentación vigilancia de las instituciones intervención en decisiones adoptadas por instituciones económicas sobre todo cuando un país le toca pedir financiamiento al exterior algo que no se logró como se esperaba era abordar el tema de sobre todo los migrantes tanto en el ODS 8 como en este entonces se dejó muy ambiguo esta meta facilitar la migración y movilidad ordenada seguras regulares responsables de las personas aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas lo que sea que eso signifique que es muy ambiguo y más porque todo esto no es vinculante entonces hay países que presentan avances de los ODS que no hablan sobre este tema ni siquiera lo lo reconocen entonces pues es es complicado y bueno este es el ODS que yo diría es la estrellita de los gobiernos municipales del mundo la la estrellita de que quisieron hacer los gobiernos locales sobre todo cuando los gobiernos locales no tuvieron mucho apoyo de gobiernos centrales que ha pasado mucho si analizamos cómo se han reportado los ODS en los últimos cinco años hay países que no han presentado ni en una sola ocasión sus avances mientras que hay ciudades dentro de esos países que sí lo han hecho un ejemplo es Estados Unidos Estados Unidos no ha presentado su avance de ODS en los últimos cinco años pero hay ciudades dentro de Estados Unidos que sí lo han hecho México sí ha presentado como país pero estamos viendo la figura de algunos estados o algunos municipios como Ciudad Valles en San Luis Potosí como el Estado de México como este Yucatán que han hecho revisiones locales voluntarias de cómo están cumpliendo con los ODS o qué disponibilidad de información hay en torno a los ODS entonces este objetivo se relaciona mucho con con eso más con el rol de las de los municipios de las alcaldías de servicios básicos asequibles sobre todo en barrios más marginales sistemas de transporte público sobre todo para aquellas personas en situación de vulnerabilidad una urbanización inclusiva y sostenible no se lo habrán escuchado pero al menos el 70% de la población mundial va a vivir la mayoría en zonas urbanas las zonas urbanas no necesariamente son garantía de mejor en las condiciones de vida a veces las hacen peor que en las zonas rurales entonces eso va a representar un problema en primera instancia para los gobiernos locales por eso hablan de una urbanización inclusiva y sostenible con más planificación salvaguardando el patrimonio cultural y natural del mundo en un país como el nuestro donde eso sí es relevante esto es sin duda algo por lo que deben develar no solo los gobiernos sino todos nosotros y bueno también aquellos reducciones hacia muertes causadas por desastres personas afectadas por otras otras cuestiones como el agua y lo estamos viendo mucho en las ciudades de México en Coahuila la semana pasada mi ciudad que es un caos también con el tema de las lluvias o sea todo esto requiere y causa no solo daños en algunos casos causa muertes bueno reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades atención a la calidad del aire los desechos municipales somos un país que todavía tiene mucho que hacer con este tema de la gestión de los desechos por ejemplo y el acceso universal a zonas verdes espacios públicos seguros inclusivos y accesibles acá también hay una meta con fecha de expiración del año pasado aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos y humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión uso eficiente de recursos mitigación al cambio climático y adaptación a él desastres y todo esto por un marco específico que se hizo reducción de desastres con la agenda 2030 en todos los niveles del cual nuestro país es parte acá es muy difícil tanto la agenda 2030 pero en particular estos procesos dentro de las metas que se relacionan mucho con la gestión de los gobiernos sobre todo locales porque estos son transitorios y prácticamente un alcalde solo lo tiene unos tres años y mucho de ese tiempo lo pasa haciendo campaña política que realmente impide que le den seguimiento adecuado a este tipo de temáticas aún así cuando en algunos casos aplique la reelección pues hay tiempo perdido en campaña definitivamente entonces son estas cosas que tenemos que ir poco a poco teniendo en cuenta como contraloría ciudadana más como gobierno sino más bien como nos aseguramos de que los compromisos sigan aunque las administraciones no y un trabajo o responsabilidad en ese sentido sin duda va mucho hacia la sociedad civil bueno acá nos habla de un marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y protección sostenibles lograr una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales reducir el desperdicio de alimentos per cápita eso es sin duda súper importante y es una responsabilidad no solo de las cadenas de producción y suministro sino también de nosotros como ciudadanos una meta más con fecha ya expirada la gestión ecológica racional de productos químicos y los desechos a lo largo de su ciclo de vida es algo que no hemos hecho muy bien otra vez remontándonos al modelo de los límites planetarios se acuerdan cuando les hablaba un poquito de las nuevas entidades que no se puede medir el impacto ambiental que tienen o los aerosoles por ejemplo pues se relaciona un poquito con esto ¿no? el tema de los plásticos el tema de lo que arrojamos a la atmósfera a las aguas y a los suelos que tienen o sea efectos muy 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 fuertes a la salud humana y al medio ambiente entonces en eso no vamos bien es evidente la meta está ahí clara y era urgente para 2020 pero pues otra vez no se está logrando prevención reducción reciclado reutilización cambiar las formas en las que diseñamos los productos las formas en las que consumimos también todo esto que tiene que ver con prácticas y este es uno de los objetivos les digo más difíciles de medir implica también obviamente cuestiones de transparencia de revisión de cuentas de todos los sectores implica una contraloría muy fuerte que todavía no tenemos ¿no? y bueno un aspecto importante acá vigilar instrumentos de desarrollo sostenible como en el turismo por ejemplo promoviendo la cultura y racionalizar subsidios ineficientes a combustibles fósiles que pues siguen comentando un consumo rapaz que no hemos podido encontrarle una alternativa bueno las metas de la ODS-13 en realidad son muy muy pocas pero van a un punto yo les había comentado antes que existen dos procesos que son considerados como los bracitos de la agenda 2030 que es el proceso de financiamiento a la agenda existe toda una resolución aparte que se llama el proceso de adisabeba para la financiación al desarrollo donde los países se tienen que comprometer a un mínimo de 0.7% del producto interno bruto a la agenda 2030 cosa que no se ha hecho en la mayoría de los casos y otro más que es el acuerdo de París el acuerdo de París es el acuerdo climático de la agenda 2030 entonces por eso es tan pequeña son tan pequeñas las metas de esto porque tienen su propio proceso pero bueno es fortalecer resiliencia y capacidad de adaptación a riesgos relacionados con el clima medidas relativas al cambio climático políticas estrategias y planes educación y sensibilización que en eso si tenemos sin duda como sociedad civil una responsabilidad les decía en la educación para el desarrollo pero con un enfoque fuerte en el cuidado del medio ambiente y bueno otra meta un poco triste yo diría pues es el compromiso de los países con la convención marco Naciones Unidas sobre el cambio climático donde habría que movilizar un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para atender necesidades sobre todo de aquellos países que están viviendo más fuerte los temas de eventos extremos por el cambio climático entonces bueno esta meta en particular habla del acuerdo de París pero eso lo vamos a abordar después un poco nada más para que tengan el referente de qué es lo que ha hecho México al respecto cómo nos impacta a nosotros ahorita si se fijan seguimos viendo todo a nivel macro pero vamos a ir poco a poco haciéndolo más pequeño porque es importante que conozcan todo lo que hay en la agenda primero pero todo esto se va a ir compactando a los niveles nacionales a los niveles organizacionales finalmente al que les corresponde a ustedes pero otra vez es importante conocer todas estas cosas las metas del ODS 14 hay dos ODS en los que van a haber metas con muchas fechas de expiración este es uno de ellos pues que se relaciona por supuesto a lo que hemos descuidado por muchas décadas que es los ecosistemas marinos y costeros otra vez vimos dentro de los límites planetarios que este es otro aspecto más la acidificación de los océanos que prácticamente significa que el océano está convirtiéndose en una tacita de té poco a poco más caliente que va matando a especies y ecosistemas completos dentro de los océanos y eso sin duda tiene impacto sobre nosotros también y sobre la economía de muchas personas en el mundo incluidas muchas personas en nuestro país entonces por eso es que están estas metas por acá reglamentar eficazmente la explotación pesquera poner fin a la pesca excesiva la pesca ilegal no declarada y no reglamentada prácticas pesqueras destructivas planes de gestión con fundamento científico que establezcan poblaciones de peces en el paso breve posible al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas de acuerdo con leyes nacionales eso dejarle todo a los países pues ustedes saben que no es lo mejor prohibir formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y pesca excesiva eliminar subvenciones que contribuyen a pesca ilegal otra vez no declarada y todo esto de acuerdo también a procesos con la organización mundial de comercio aumentar beneficios económicos de los pequeños estados insulares ustedes saben que hay países en el mundo que desgraciadamente van a tender si se aumenta el nivel del mar como debe ser eso es una realidad que van a incluso desaparecer y estos países dependen en mucho muchos de estos en nuestro continente dependen pues de la pesca o la acuicultura ¿no? entonces sí algo se tiene que hacer por ellos lo mismo que en los otros todo mucho depende de desarrollos científicos tecnológicos de transferencia de conocimientos teniendo en cuenta directrices de distintos distintas instancias tanto de la ONU como de otras organizaciones facilitando acceso a los pescadores artesanales a recursos marinos y mercados que otra vez siguen habiendo estos esquemas de desigualdad por donde quiera que miramos donde unos tienen más acceso pues a ciertas cosas que a otros y bueno también hay una convención específica de la ONU sobre el derecho del mar que sí es jurídica y que sí se espera que los países cumplan entonces también está contemplada acá otro que tiene grandes números rojos es este ya vimos un poco el tema de la biodiversidad en las primeras en las primeras en la primera sesión como estamos en el tema de biodiversidad como hemos tratado nuestros ecosistemas de todo tipo todos tamaños y México es un país con muchos ecosistemas y sin duda un país que se ha visto pues altamente golpeado por este tema de de tanto la extinción como pues el debacle generalizado de nuestros ecosistemas entonces bueno velar por la conservación restablecimiento y uso sostenible de ecosistemas terrestres interiores de agua dulce y servicios que estos proporcionan promover su gestión sostenible poner fin a la deforestación somos un país que no está haciendo muy bien su trabajo en este aspecto y bueno luchar contra la desertificación rehabilitar las tierras y los suelos degradados si ustedes son organizaciones en que se dedican al tema ambiental lo mejor que ha dicho la ciencia que podemos hacer es seguir reforestando lo más que podamos y limpiando las costas por más inútil que a lo mejor eso le pueda parecer a mucha gente son sin duda aspectos sencillos que y que llaman movilizan a la ciudadanía y que se pueden seguir haciendo esto para tanto este ODS como el anterior adoptar medidas urgentes significativas para la degradación de los hábitats la pérdida de la biodiversidad biológica hay buenas noticias en esto no estamos tan mal particularmente en esta meta y bueno adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza yo les ponía el ejemplo de la caza o el tráfico de especies protegidas aquí si hubiéramos pensado mejor las consecuencias que un esquema como el de la pandemia nos pudiese haber traído quizá esto hubiese sido más estricto con fechas claras y bueno prevenir la introducción de especies exóticas invasoras reduciendo sus efectos en los ecosistemas para controlar o erradicar las especies prioritarias otra vez cualquiera que sea su sentir sobre el origen del COVID la mayoría de la comunidad científica coincide a que se relaciona con nuestra invasión a los ecosistemas y bueno aquí las consecuencias que tenemos al día de hoy y bueno otra vez aumentando de manera significativa recursos diversificando estos recursos el apoyo contra la lucha de la caza furtiva del tráfico de especies protegidas aunque si es de por sí ya peligroso optar por la protección de los derechos humanos la protección medioambiental o la protección de las especies frente a la caza furtiva representa un grande riesgo para las personas somos un país que va al alza de muertes o amenazas contra defensores ambientales esto también es un riesgo Brasil y Colombia son los primeros lugares del continente y nosotros vamos que apuntamos para otro récord mundial negativo en ese sentido bueno el ODS 16 yo les había por ahí comentado que era uno de los ODS más peleados de negociar uno de los ODS que quedó más ambiguo a pesar de que la delicadeza del tema que esto implica fue uno de los que incluso querían quitar al momento de negociarse la agenda 2030 porque pues habla de cuál está haciendo mucho el rol de las instituciones frente a crímenes crímenes tanto por su gestión como la corrupción o el abuso de poder o el autoritarismo a lo que se permite y no hay impartición de justicia o hay esquemas de impunidad entonces reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo ahí sí ustedes no se los tengo que decir saben cómo estamos desgraciadamente en ese tema poner fin al maltrato la explotación la trata y todas las formas de violencia y tortura contra la infancia promover el estado de derecho garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos hay muchos sitios en el país sin estado de derecho y por supuesto sin igualdad de acceso a la justicia para todos reducir significativamente corrientes financieras y de armas ilícitas también ahí estamos desgraciadamente mal y lucha contra todas las formas de delincuencia organizada no hay una estrategia clara hasta el momento en nuestro país de cómo vamos a lidiar con esto más que corríjanme si estoy mal abrazos y no balazos o sea estos son temas que sin duda nuestro gobierno pudiese abordar de una mejor forma reducir considerablemente la corrupción y soborno en todas sus formas fíjense la ambigüedad en esta línea es súper súper abierto es súper interpretado de las formas en las que quieren los países si hay un rendimiento mínimo pues evidentemente no hay nadie que le vaya a decir oye pero la agenda decía esto porque no lo dice es sumamente vago y simple crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas garantizar adopción de decisiones inclusivas participativas y representativas que respondan a las necesidades ahí sin duda hay una responsabilidad de informarse y participar de parte de las organizaciones de la sociedad civil esto sí es un poco más hacia el rol que tienen las OSCs ampliar y fortalecer la participación en los países de desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos mediante registro de nacimientos porque bueno ustedes lo saben hay muchos y nuestro país tiene personas que no tienen ni acta de nacimiento hay muchas personas que no tienen un registro y al menos quizá los mexicanos como tal aunque sí hay muchísimos casos en el país seguramente ustedes conocen tenemos deficiencias en esto pues evidentemente los inmigrantes son más vulnerables hacia todo esto entonces seguimos garantizar el acceso al público la información y proteger las libertades fundamentales y de conformidad con leyes nacionales y acuerdos cooperación internacional para crear capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia y políticas y leyes no discriminatorias esto pudieron haberlo hecho mejor al momento de abordar el tema de la paz si bien se concibe que para el desarrollo sostenible es necesaria la paz al momento que indagamos en las metas pues se quedan muy pobres sobre cómo hacer esto y bueno finalmente este es el ODS que más tiene metas es el ODS 17 17 alianzas para lograr los objetivos son 19 metas no me voy a detener tanto en leerlas todas porque hay una sección dentro de la próxima sesión que va a hablarles específicamente de cada componente de las metas del ODS 17 que se divide en 5 finanzas tecnología creación de capacidades comercio y cuestiones sistémicas entonces no voy a detener a leerlas todas más que nada más decirles que lo que se espera que hagan tanto los países como quienes participan en la agenda 2030 es que tengamos en cuenta que necesitamos recursos necesitamos tecnología necesitamos creación de capacidades comercio y cuestiones sistémicas donde explícitamente es la meta que menciona la sociedad civil que les decía al inicio pues bueno son estos 5 aspectos los que necesitamos dentro de un esquema de alianza para lograr toda la agenda 2030 entonces no otra vez no me voy a detener en esto porque esto lo vamos a indagar con más calma incluso pegándole un poquito a la teoría de alianzas pero es importante que conozcan que esta es la única meta que tal cual explícitamente menciona la sociedad civil en la 17.17 y que también tiene una meta que tenía fecha de expiración el año pasado bueno lo que les decía el año pasado habían al menos 21 metas con fecha límite de cumplimiento hacia pues bueno hacia que en el 2020 hubieran ciertas condiciones para poder determinar que se consideraba como que íbamos bien pero eso no significa que la meta ya se había logrado al 100% sino que no íbamos tan mal sino se habían logrado ciertas condiciones hacia un camino alentador esta digamos clasificación la hizo Naciones Unidas los que están en en gris significa que no hay datos este es el caso de la meta 13A sobre la movilización de recursos para el acuerdo de cambio climático el acuerdo de París entonces no hay datos porque se suspendió la famosa COP la conferencia de las partes de los países que van a discutir estos temas de cambio climático hasta el mes de noviembre y bueno en amarillo son aquellas metas en las que se ha hecho un progreso insuficiente como ciudades y comunidades sostenibles el 11B o en temas de lo que les decía expandir el número de becas disponibles para los jóvenes también está en amarillo algunas metas de diversificar este aspecto genético que hablamos del ODS 2 sobre seguridad alimentaria y así algunos otros ODS como el 14 el 15 que están como entre en amarillo el rojo pues significa que no hay progreso estamos totalmente reprobados casi la mayoría de metas de esos que están en rojo son relacionadas con consumo responsable con vida submarina o con el tema de biodiversidad y finalmente las que la ONU sí considera como que hay progreso o van en buen camino pues son las que están en verde pero pues bueno es relativo habría que estudiar qué es lo que está teniendo en cuenta Naciones Unidas para decir en cada meta que sí vamos bien como es el caso les pongo un ejemplo aquí de la meta 9.c que es incrementar el acceso de las personas a la comunicación y la tecnología por medio de cobertura entonces ahí tienen unas estimaciones un poco extrañas en la ONU también pues bueno tienen que cumplir indicadores y políticamente va a ser horrible que Naciones Unidas no haya presentado mejores números y bueno nada más para que sepan dónde estamos en ese tema de las metas que hasta el momento no se han cumplido esas 21 metas desde su inicio en el 2015 se dijeron que tenían esa fecha límite de cumplimiento 12 de estas metas se centran en biodiversidad y en temas ambientales de los ODS o de cambio climático se les considera estas metas como la primera grande prueba que tuvieron los ODS como mecanismo de rendición de cuentas y bueno esto nos permitiría ver si se haría algo para que estos objetivos maduraran o hubiera alguna acción o hubiera alguna estrategia para hacer las cosas diferentes y bueno aquí ya se empieza sin duda a hablar que la agenda 2030 perdería gran credibilidad si se presentaban datos desesperanzadores sobre su cumplimiento hubo una organización en particular que quizá ustedes la ubican el WWF o la WWF que sacaron un reporte donde decían esto por ser temas de biodiversidad en los que siendo sociedad civil ellos evidentemente tienen gran expertise o mucha experiencia en esto pues bueno era o extienden la fecha de límite en las metas o acuerdan nuevo contenido para ampliarlas y actualizarlas y hacerlas más realistas sin embargo a esto no accedieron los países porque significa reabrir un proceso de negociación que ya había sido consolidado y se optó desde ya hace algún tiempo hace al menos año y medio que una alternativa hacia para acelerar el cumplimiento sobre metas de biodiversidad sería la adopción de un marco mundial de biodiversidad post 2020 este marco de biodiversidad si trata de ser como un primer gran acuerdo un poco más fuerte sobre todo en términos de recursos para la protección de los ecosistemas y las especies apenas está en borrador se anda circulando por ahí entre los países nuestro país obviamente está involucrado en esto y veremos cómo se materializa esto a nivel nacional bueno les tengo por aquí un video pequeñito que habla sobre el involucramiento de sociedad civil en este tema de la agenda con algunos componentes que se retoman y me parecen un poco relevantes dura tres minutitos este sí sí creo que está en español y aquí se los dejo esta agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda global es una agenda universal que interpela para conseguir los objetivos a todos y todas las personas del mundo interpela a los estados y a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de este planeta porque lo que un ciudadano o ciudadana realiza aquí tiene efectos sobre otros lugares del planeta no en vano esta crisis socioambiental esta insostenibilidad en la que nos encontramos solamente puede hacerse frente si todos y todas actuamos a la vez pero para eso tenemos que ser una ciudadanía activa una ciudadanía que conozca que esté informada y sensibilizada de los retos de los problemas a los cuales nos enfrentamos como planeta todos y todas y que esa información genere una motivación un compromiso hacia la movilización social y participación ciudadana una ciudadanía activa responsable solidaria y con un compromiso colectivo para todos y todas las personas que habitamos este planeta una vez que estamos informados de lo que pasa en el mundo una vez que estamos formados y conocemos un poquito más sus causas y sus consecuencias una vez que nos hemos sentido todos y todas interpelados por esa realidad que sufren otros hermanos nuestros de este planeta en ese momento ya estamos movilizados socialmente hemos dado el paso somos una ciudadanía activa pero ¿cómo vamos a ejecutar? ¿cómo vamos a instrumentalizar? ¿cómo lo podemos hacer? pues fundamentalmente yo os expongo algunos instrumentos algunos mecanismos algunos medios para ser una ciudadanía activa y comprometida con la agenda 2030 y con ese mundo más justo más humano y más amable para todos y todas por un lado está el consumo responsable en nuestra vivienda en nuestra ropa en nuestra alimentación o en nuestros medios de transporte tenemos que cuidar el planeta cuidar la casa común como decía el Papa Francisco en segundo lugar también el ahorro responsable tenemos que saber muy bien dónde invertimos nuestros recursos económicos nuestro dinero nuestro salario y que esa inversión sea justa sea ética sea con un beneficio común porque el bien común es un valor fundamental para esta ciudadanía activa y global en tercer lugar el voto responsable como no la acción política elegir conocer informarnos contrastar incidir políticamente para esa transformación que nos piden los objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto el voluntariado la participación activa personal comprometida en aquella realidad a la que tú quieras sentirte interpelado y en la que te sientas más cómodo y con mayores capacidades para ofrecer tus servicios hacia los demás de forma gratuita y desinteresada y en último lugar como no el ciberactivismo es un momento donde la era digital la tecnopolítica el ciberactivismo son claves fundamentales para intentar construir esa sociedad global esa ciudadanía activa que alcance y que cumpla en el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible ¿Qué es lo que se hace? No se escucha lo que dices porque tienes apagado el micrófono ¡Ay! ¡Qué pena! Se me olvidó prenderlo les repito un poquito un ejemplo para pues ver cómo podemos desde otros ámbitos desde otros ángulos ver que pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte por acá en el tema de los objetivos ¿no? Y bueno ahorita les comparto la liguita de interés para la acción y la sociedad civil se los voy a compartir de una vez para que no se me vaya a olvidar denme un segundito para que lo tengan ahí está sencillito y es muy corto pero me parece que el mensaje se entiende entonces aquí se los pongo y volvemos a la participación de sociedad civil bueno ya vimos un poco cómo están estructurados los ODS ya vieron en el caso algunas metas son muy complejas otras son muy ambiguas y muy vagas otras son muy simples otras hacen llamados específicos a los gobiernos otros hacen llamados a todos los sectores pero bueno todos de alguna u otra forma en las temáticas que ahí están estamos involucrados y sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil hay que ver la Agenda 2030 como un recordatorio o el llamado al menos de nuestra generación porque el sistema de derechos humanos tiene muchos más años de de los o sea de esto ¿no? de la dignidad de las personas la garantía de derechos y sé que muchas de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país trabajan en una gran diversidad de temas pero la mayoría de ellas coinciden con derechos humanos entonces hay que ver la Agenda 2030 como un instrumento más de derechos humanos también está inequívocamente anclada a los derechos humanos a pesar de que repiten muchas cosas que ya se venían diciendo desde hace mucho tiempo ofrecen un paradigma nuevo y equilibrado entre el desarrollo sostenible y las cuestiones de igualdad no hay desarrollo sostenible sino hay igualdad o igualdad de oportunidades para las personas eso creo que nos quedó claro las metas están estrechamente alineadas a estándares de derechos humanos si hay alguien por acá especialista en derechos humanos pues saben que hay todo un sistema con herramientas de tratados convenciones de derechos humanos que son aplicables incluso a la par de nuestra constitución en México y bueno tienen el objetivo por supuesto de combatir desigualdades discriminación este famoso principio de la agenda que no dejará nadie atrás y con un compromiso amplio hacia el desglose de los datos hay una lista amplia de grupos poblacionales y leemos los ODS de la manera que lo hicimos con las metas que pues obviamente están contempladas también en las cuestiones de derechos humanos estamos hablando de migrantes mujeres niñas adolescentes pueblos indígenas personas con discapacidad grupos históricamente vulnerados entre muchas otras cosas y el marco pues de los ODS es aplicable a todas las personas en todas partes del mundo así igual que la declaración universal de los derechos humanos pues también la agenda 2030 se le puede poner en un nivel así ¿no? hay una base de datos muy buena que quizá les va a interesar se las comparto porque a mí me gusta mucho aparte que es una de las pocas que está en español esta es una base de datos si la pueden ver por acá del Instituto Danés de Derechos Humanos y lo que hace esta base de datos si es que no la habían visto antes es que a cada meta de los ODS que acabamos de revisar le hace su relación con el instrumento de derechos humanos al cual está relacionado o puede hacerse una referencia por ejemplo si estamos hablando de esta meta 1.2 reducir a la mitad la proporción de hombres y mujeres de todas las edades que viven en pobreza pues bueno eso tiene una relación con el sistema universal de los derechos humanos entonces por acá está la declaración universal de los derechos humanos en el artículo que menciona por qué tenemos derecho a eso a seguridad social en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos en la convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un trabajal el que se inventó el instituto danés junto con la oficina de naciones unidas para los derechos humanos y pues están también los pactos a nivel latinoamérica todos los protocolos y pactos donde se mencionan y esto sí en muchos casos sí son vinculantes sí son obligatorios para el estado mexicano a lo mejor la agenda 2030 no pero hay cosas de la agenda 2030 que sí le son una obligación a nuestro gobierno y bueno aquí están todas esas está para todas las metas de todos los objetivos me parece de verdad una muy muy buen instrumento que que les quería compartir otra vez si es que no lo habían visto para que lo utilicen hagan sus propias búsquedas por acá vean con qué se relaciona miren está también el acuerdo de Escazú está en un montón de cosas está bastante actualizado relacionándolo con la lupa de los ODS y bueno está también por país grupo de instrumentos y todo lo que quieran buscar por acá entonces les paso el link también por aquí en el chat para que le den una explorada si quieren ver este tema de esta base de datos que toda la lectura que le da a las metas es con base en los derechos humanos y los instrumentos existentes que si le son muchos de ellos casi todos vinculantes a México que es importante que conozcamos yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de Agenda 2030 que empecemos a verla como también un instrumento de exigibilidad de derechos y ojalá y algún día sea también parte de la jurisprudencia sea parte de los presentes legales sea pues un instrumento así de valioso entonces sí quería que tuvieran esto en cuenta también o sea la lectura que se le da a las metas desde la óptica de los derechos humanos y no sé si habían visto estas grafiquitas también estas son de la red del pacto mundial de España donde también se hace su propia lectura de qué nos está tratando de decir cada uno de los objetivos que ya más o menos veíamos bueno si estamos hablando de esas metas igualdad de derechos para las mujeres en la vida económica derecho a la igualdad a la seguridad social a un nivel de vida adecuado derecho a una limitación adecuada derecho a beneficiarse del progreso científico derecho a la salud derecho a la vida derecho a la educación o sea esto es una forma de traducir las metas de una manera mucho más sencilla pero con base en instrumentos internacionales que otra vez a nuestro país están a la par de la constitución por ende son derechos que si no nos garantizan tenemos que pelear y con bases jurídicas con bases legales aceptadas por nuestro aparato gubernamental entonces les comparto también estas si las quieren las quieren ir consultando porque me parece que son útiles sobre todo otra vez porque muchas de sus organizaciones manejan este tema de los derechos humanos y pues hay que darles esa lectura también en todo en todo momento entonces bueno están prácticamente si lo analizamos acá hay cercanía o hay fundamento de todos los ODS con los derechos humanos está pendiente todavía no la he encontrado si esta misma lectura así como lo está para los derechos humanos si se ha hecho esta misma lectura de los procesos de medio ambiente con los ODS o los procesos económicos con la agenda 2030 todavía estoy tratando de encontrar esta información pero sin duda es una forma de construcción de ciudadanía para ustedes el exponer también los ODS de esta forma porque otra vez vean todos estos instrumentos todo el choro que les aviento como herramientas para la exigibilidad de garantía de derechos humanos que absolutamente todas las personas sobre todo aquellas que han sido más vulneradas tengan acceso ¿no? entonces bueno eso es un poquito de lo que son las metas y si nos tardamos casi las las dos horas obviamente hoy ya no me da para indagar en el tema de examen de seguimiento no les voy a exponer todos los 232 indicadores porque sería una completa locura pero si quisiera en la próxima sesión ver con ustedes algunos ejemplos de estos temas de los indicadores tanto como lo han hecho instancias en México como lo están haciendo en algunos otros países por las temáticas porque no todo se ha hecho en México de la manera como se esperaría no hay otros ejemplos que tenemos que tomar de otros lados pero que son igual de valiosos sobre todo para que ya entendimos qué es el desarrollo sostenible cuál es la base que tienen las cinco esferas del desarrollo sostenible de la agenda 2030 cuáles son estos procesos o marcos de implementación de la gente es decir cómo hacemos posible esas cinco esferas a través de los 17 objetivos pero los 17 objetivos también están tematizados entonces por eso tienen metas y para hacer un examen y un seguimiento una revisión de todo esto tienen que haber indicadores entonces por eso es súper importante que ustedes también conozcan al menos en unas dos horitas en la próxima sesión cómo funciona la revisión de todo esto cómo está participando la sociedad civil en su revisión y sobre todo en su momento cómo ustedes tienen o pueden hacer su propio seguimiento y su alineación con los ODS sí la agenda 2030 entonces eso lo veremos en las próximas sesiones también no se los puse aquí con mucho con mucha explicación porque si hay una base de datos de indicadores también que tiene la ONU se van a dar cuenta que al momento de revisar los ODS hay un montón de instituciones hay un montón de procesos una locura de información pero también son buenas noticias porque por eso yo les decía veamos la agenda 2030 también como una oportunidad porque ante todo un escenario que parecía desesperanzador también hay muchas cosas que se están moviendo que no necesariamente se conocen y toca saber qué es lo que sí se está moviendo para poder participar para poder incidir y para poder socializar esto que está sucediendo para que sea del conocimiento de todos porque pues todos estamos en esta misma bola gigante azul de la cual somos responsables y ojalá lo hagamos de la mejor forma entonces algunas conclusiones igual también me pueden hacer sus comentarios si ya conocían de la agenda 2030 quizá lo mejor esta presentación les ayudó un poco más a enfatizar sobre lo complicada lo larga lo loca que está porque es una cosa que a pesar de que yo por ejemplo llevo tantos años trabajando con eso la sigo conociendo la sigo desmembrando y hay muchas formas de leerla y de exigirla y de implementarla entonces es muy muy compleja otro aspecto importante para ustedes existió un papel fundamental de la sociedad civil en su diseño que está reflejado a lo largo de toda la agenda 2030 y pues también esto que les decía al final debemos de reconocerla como un instrumento más del sistema universal de los derechos humanos y con eso me gustaría que se quede en el día de hoy espero no haya sido muy pesadito porque si esto yo creo que es el tema esto y el proceso de revisión y monitoreo es lo más pesado de la agenda 2030 pero es súper importante conocerlo porque no es solo ah son si 17 objetivos y yo estoy aquí sí pero qué más qué más se puede hacer con esto qué nos está diciendo qué nos está invitando a hacer qué podemos cambiar en nuestros propios proyectos al respecto qué o sea qué me dice y es importante que todos estemos trabajando sobre esta misma línea y bueno no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario antes de de cerrar todavía tenemos unos minutitos si les vamos a pasar las presentaciones con los videos y todo sobre todo porque se divide en varias partes esto y si con mucho gusto aquí está otra vez la liga de la relación de los ODS y los derechos humanos se las vuelvo a pasar la base de datos para que ahí hagan sus propias búsquedas está buenísima la base hay muchos otros yo he visto varios ejercicios que se han hecho esta alineación de ODS y derechos humanos desde distintas instituciones pero esta es la que yo considero es la más completa y esa no es la del pacto la del pacto mundial de España esas gráficas yo sí las saqué de un informe del pacto mundial pero déjenme ver si les encuentro por aquí rapidito el resumen también para que las puedan las puedan este tener porque pues sí son útiles son más visuales no les digo tuve que sacarlo de distintos este de distintos instrumentos para que los tuvieran pero creo que sí les puedo encontrar al menos las las imágenes por acá no sé si tengan alguna otra preguntita sí adelante el señor Vallejo quería comentar algo tenía alguna duda sí como que no sé escucho no me parece que tuvo problema con su conexión ya se salió de la sesión si alguien más tiene una pregunta aquí está el link está el link de donde están esos gráficos del pacto mundial le dan ahí arribita a cambiar a las imágenes y ahí al menos sí les aparecen las imágenes que les mostré y está también toda la información no está tan completo evidentemente como la base de datos que les que les mostré del instituto danés pero les ayuda un poco para pues para ubicar de manera más sencilla alguien más si es un tema advenso amplio insisto en la plataforma ya están las primeras sesiones y esta sesión cuando estará para poder revisar por lo que tiene lo complejo y lo amplio que es el tema sí más o menos suben en dos semanas debido a que por la cuestión de la edición del video más o menos en dos semanas ya estará en el canal de youtube y las primeras sesiones ya están están en el proceso de edición también bueno muy bien muchas gracias gracias señor Vallejo igual de todas maneras si quieren que les deje mi correito por si tienen una duda en particular yo aquí se los pongo trabajo con los ODS todos los días todo el tiempo entonces cualquier duda también ahí me la pueden enviar y con mucho gusto la siguiente sesión tú también nos vas a dar la ponencia yo les voy a dar todo el programa ah ok bueno gracias sí fíjense que sí en su momento lo planteamos como que fuéramos varias personas pero hay que mantener un hilo ¿no? hay que mantener un hilo de todo esto y pues bueno sí al menos sí vamos a estar las voy a estar acompañando por acá pero no se no se enfaden de mí súper pregunta para la siguiente sesión es el día martes 24 en el mismo horario de 4 a 6 de la tarde el acceso es la misma liga que se les envió para hoy si alguien tiene alguna duda algún comentario bueno si no hay más entonces nos vemos el martes el martes también hay por ahí bastante información pero ya va estando más aterrizada México se los prometo porque ahí son instrumentos que sí tenemos que analizar así como estar a lectura de las métricas a nivel internacional también hay cosas que México priorizó no priorizó todo entonces es importante que las conozcamos también ¿vale? les agradezco mucho y bueno que tengan un resto de la tarde muy bueno y lindo y espero mi información no sea muy muy bien fíjense mucho gracias gracias a todas gracias las personas que no colocaron el inicio de la sesión por favor no olviden colocarlo nombre completo e institución y los esperamos en la siguiente sesión buena tarde gracias